Mario Delgado Carrillo, Coordinador de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en la Cámara de Diputados y Presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, dio a conocer que se gestionarán recursos extraordinarios para el municipio de Tapachula, Chiapas, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, con el objetivo de atender a la caravana migrante. El diputado federal de Morena realizó un recorrido acompañado por legisladores locales, autoridades municipales, migratorias y cónsules en el municipio chiapaneco donde se encuentran miles de centroamericanos. Delgado Carrillo dijo que los recursos que se gestionarán ante Hacienda servirán para atender las necesidades de los migrantes, ya que Tapachula no cuenta con los medios para enfrentar esta situación de emergencia. Círculo rojo grande en vivo el diputado arroba mario guión bajo delgado uno se encuentra en Almohadilla Chiapas, y esto fue lo que le comentó a nuestro enviado especial Jorge Butrón Almohadilla Caravana Migrante Reproducir pic.twitter.com barras pxlo, la razón de México, arroba larazón guión bajo mx. Octo Uber 22, 2018 Además, el legislador de Morena dijo que será decisión del gobierno mexicano supervisar la situación migratoria de estas personas y declaró, el gobierno les ha hecho una oferta. Apenas el Instituto de Migración daba datos de que alrededor de poco más de mil personas habían solicitado la condición de refugiados, pero vamos a ver Mario Delgado también mencionó la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear un acuerdo con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para generar inversiones en la región de Centroamérica. Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación, SECOB, mencionó la posibilidad de otorgar visas de trabajo a los migrantes para que laboren en proyectos que se pondrán en marcha en México como la construcción del Tren Maya o la reforestación en algunas zonas del país. Con información de la razón y Mario.mx foto, tomada de la página de HTTPS 2.www.razon.com.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!